Bueno, EPM tiene un propósito y es el crecimiento sostenible. Y dentro de ese propósito está la movilidad sostenible. Y movilidad sostenible significa utilizar energéticos limpios. Estamos evaluando las nuevas tendencias de vehículos eléctricos y, por supuesto, el gas natural, que ya es una fuente que está disponible, EPM empieza en el año 2001 a incursionar en la prestación de este servicio. Hoy tenemos más de 38.500 vehículos que están utilizando el gas natural, rodando por la ciudad y para abastecerlos, 60 estaciones, 57 de ellas ubicadas en el Valle de Aburrá, dos en Río Negro y una en La Ceja. Y nuestro propósito es seguir creciendo a los distintos municipios donde también estamos llegando ya con gas natural comprimido, en el norte del departamento de Antioquia, en Peñol, Guatapé y sigue nuestra expansión a otros municipios. Los datos de las cifras de ayer son que ya llegamos a los 7.800 préstamos. Eso más o menos es un 2.8 usos por bicicleta en promedio diario. Medellín siempre ha sido una ciudad que ha estado a la vanguardia de sistemas de movilidad, por ejemplo el metro y el metro cable y ahorita venimos con el metro plus. Nosotros pensamos que en estos momentos la ciudad está inundada de carros, entonces se tienen que presentar algunos sistemas alternativos de transporte que permitan a las personas transportarse de otra forma. Esto es apenas un granito de arena de lo que nosotros tenemos visionado a largo plazo, no solo nosotros sino todas las entidades que participan dentro del proyecto, los grupos de interés que son amantes del tema de la bicicleta. Y la visión de nosotros es que algún día esto pueda estar regado por toda la ciudad y que hayan estaciones en todos los puntos de interés, en todas las universidades, en todas las bibliotecas, por qué no centros comerciales, supermercados y que la gente tome la bicicleta como una opción para transportarse y que pueda, por ejemplo, para sus usos diarios y para sus transportes diarios, pueda dejar el carro en la casa y que simplemente utilicen el carro como un medio de transporte para los fines de semana, para ir a lugares más lejanos. Pero que de verdad la ciudadanía piense que la bicicleta puede ser un medio de transporte diario. Uno de los principales beneficios o lo que más me beneficia a mí ahora es el hecho de que por la cuestión topográfica de la ciudad, el lugar donde vivo yo siempre es complicado subir en bicicleta. Y ahora con el sistema me dirijo fácilmente con una ruta integrada del metro y ya con mayor eficiencia llego a la universidad. Y ahora con este sistema permite usted dejar la bicicleta parqueada, tomar el metro y irse para el trabajo. La bicicleta parqueada, la bicicleta parqueada, el medio o la alimentación que se utiliza en las cabinas para la transmisión de los mensajes, la iluminación, es a través de un panel solar. Este panel solar lo que hace es que su funcionamiento es que a través de la luz solar los rayos ultravioleta carga una batería y esa batería es la que mantiene disponible el sistema de altavoz o el sistema de iluminación de la cabina. Las ventajas obviamente es el no utilizar recursos naturales, principalmente consideraría yo eso, el no hacer ningún tratamiento, ninguna alteración del medio, lo natural, para poder tener en el caso del cable el movimiento a través de las cabinas, la iluminación, pienso que es una de las ventajas. Otra ventaja que puede tener el sistema es una mayor autonomía. Económicamente pues considero que debe haber, claro, hay algún aporte, digámoslo, a ese aspecto, ¿cierto? En cuanto a que son sistemas o son medios o son recursos que no tienen o no llevan ningún tratamiento a largo plazo, pues se utilizan o tienen una mayor durabilidad, duración, ¿cierto? Eso a lo último va a arredondar en gastos, en costos de intervención, en el caso de nosotros mantenimiento. Los sistemas de metrocable, por ser un sistema aéreo, tienen unos niveles de seguridad bastante altos, ¿cierto? Como es lo mismo en un sistema a nivel terrestre, se va por el aire, es decir, una cantidad de seguridades. Cualquier seguridad de esas que se salga del rango, del parámetro, el sistema se detiene. Hay otra condición que son las condiciones atmosféricas, sobre todo descargas atmosféricas que recomiendan o por recomendación, por seguridad de los equipos, más no del usuario como tal, no vaya a ser afectado y se tenga una parada del sistema. Bueno, en este momento, el sistema aéreo, 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 el sistema aére Vamos a proceder a iniciar el abastecimiento del vehículo, la repostada, en la que veremos cómo es el proceso para repostar los vehículos. ¿Cómo es? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Las prácticas de movilidad responsable por parte de los ciudadanos, así como el desarrollo de alternativas de movilidad sostenible, pueden ayudar a disminuir los efectos negativos del transporte. Si quieres compartir con nosotros nuevas historias que apunten al cambio, escríbenos al correo plan.planeta.epm.com.co Esto es Plan Planeta, un espacio para pensar el futuro.